Hoy es viernes 16 de abril del año 2021. ¿Cómo llamas tu papá? Mi papá se llama Mauricio. ¿Está viva? Sí. Él falleció cuando yo tenía tres años. Cuando yo tenía tres años. ¿Cómo llamas tu mamá? Juanita. ¿Vive? Sí. ¿Tú con quién vives? Con mi esposo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama él? Sí. Napoleón. Listo. ¿Tienes hijos? Cuatro. Y perdí dos bebés. ¿Qué esperas cambiar hoy? Mi salud. ¿La cambiamos por otra? Sí. ¿Le pongo la salud de Angela Merkel o le pongo la salud de Cristina Kirchner? La que la tenga mejor. La que la tenga mejor. Ah, no. ¿Yo qué va a saber? ¿Cómo tiene la salud Cristina? ¿Cómo la tiene Angela Merkel? ¿Usted dígame cómo la quiere? La quiero que fluya, don Aurelio. ¿Una salud que fluya? Sí. Pues vamos a ver cómo una salud. Entonces, una gripa influyente. Ay, usted sí es que es chistoso. Usted es la que me ponía a mí a adivinar. ¿Y yo qué va a saber adivinar? ¿Yo qué va a saber si le duele la punta del dedo gordo del pie? Es que don Aurelio sabe que hace como seis años empecé a observar que mis tobillos, en vez de estar el tobillo así, tengo otra bola aquí a la par del tobillo. Sí. Como grasa. Sí. Y después empezó entre los pies así y luego las manos y aquí el cuello. Pero eso es de médico. La medicina tiene muchas ramas. La psicología también. Eso que me estás diciendo es físico. Es de que lo mire un cirujano, un médico y diga, bueno, si es grasa la vamos a sacar. O eso es un tumorcito, la vamos a estirpar. Pero... A todos los médicos que le he dicho, eso es normal. Ah, bueno. Pero yo voy observando con el transcurso de los años que si usted ve aquí, aquí hay, mire. Si ve mi mano, aquí hay también. Entonces yo digo, bueno, ya no me la quiero ver porque... Sí, para no enfermarme sin necesidad. Claro. Mi abuelo decía allá en San Salvador, el que busca, encuentra. Exacto. Así es. No, si usted no está sintiendo molestias para trabajar, para pensar, para abrazar a sus hijos. Así es. El cuerpo tiene variaciones. Sí. Listo. ¿Qué más vas a cambiar o retirar? Hoy que sí te afecte para tu vida diaria. Porque eso no le afecta. De veras que usted es genial. Genial. Oiga esta. Don Aurelio, este, cuando son cosas importantes en mi vida, estoy postergando. Postergo. Postergo las cosas. Postergo las cosas. Postergo las cosas. Listo. Tengo amigas y de repente desaparecen de mi vida. Tengo amigas y desaparecen de repente. Tengo sueños, tengo sueños que una voz telepáticamente me dice en una esfera de luz, unos, unos somos todos y me hace la esfera de luz, la suelta y dice, unos son todos. Vuelve a agarrar todos, todas las esferitas de luz y la dice, todos somos uno y hace una y la suelta. Y vuelve así. Sueño con la esfera de luz. Listo. También he tenido otro sueño en la misma, con la misma voz y en la misma forma de comunicación, que llega a mi casa y me dice, el fuego de Lías y pone el fuego en la esquina de mi casa, pero el fuego no quema. Y llega como hasta la mitad de la pared de la esquina de mi casa. Es la misma voz. De mucha paz, de mucha tranquilidad. O sea que eso no lo va a cambiar, porque es una voz de paz y tranquilidad. Sí, 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 sí. Listo. Sí. ¿Qué más estás dispuesta a cambiar hoy? Padezco mucho de retener cosas. ¿Retengo las cosas? Guardo. Sí. Los apegos, don Aurelio. Los apegos a las personas, a recuerdos. Tengo muchas personas que he querido mucho, han fallecido, y ya no pude ni siquiera dar las gracias por todo lo que hicieron por mí. ¿Cómo se llaman? Mi abuelita se llama Paula. ¿La mamá de quién? De mi mamá. La familia de mi papá no conozco a nadie. Nunca supe nada de su familia, de su historia. Listo. ¿Quién más ha muerto? Una muchacha que cuidaba a mis niños, que los quería mucho, y cuando nosotros nos venimos de El Salvador a esta ciudad, a este país, ella se quedó en mi casa, pero dos años después murió de cáncer. ¿Cómo se llama? Cruzita. Cruzita. Sí. Mi hija menor sufre mucho por ella, pues, era muy apegada, ella la quería mucho. Listo. ¿Quién más ha muerto? Una tía que se llama tía Tomasa, ella me quería mucho, 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 porque cuando murió mi padre, a mí me llamaron con mi abuelita en El Salvador y es en el campo, y la tía siempre estaba dándome cosas, come esto, tómate esto, y así, muy querida la tía. Listo. Pero cuando ella muere, nos alejan a los niños de que no la viéramos, pero yo soñaba mucho con ella a esa edad, yo tenía 15 años. Listo. ¿Quién más murió? También ha muerto otra tía que se llama la tía Chávez, ella acaba de morir. Chávez, tía Chávez. ¿Cómo se escribe? ¿Chávez? Sí, Chávez, se llama Isabel, pero le decíamos tía Chávez. Ah, listo. Listo. ¿Sabes qué otra cosa es bien importante? Sí. Tengo problemas con el éxito y el... fracaso. Pues con el fracaso tenga todos los problemas que quiera, pelee con él, pero con el éxito no. ¿Verdad? Miedo. Y es como un miedo, es como... inseguridad, miedo, no sé, no sé, una cosa que... Miedos. ¿Hay enojos, corajes? ¿Hay enojos, corajes? Aparentemente no, pero el otro día alguien me dijo que hago un ejercicio con cojín que tenía... si tenía enojos con alguien y casi estaba destruyendo el pobre cojín, entonces sí hay enojos. ¿Hay culpas? Ah, sí. ¿Las retiramos todas o le dejo alguna de recuerdo? Toditas, toditas retiradas. Listo. Eh... ¿Cambiamos a Napoleón por un Oscar? No, Napoleón está perfecto. Ah, bueno, entonces a Napoleón lo dejamos. Sí. Porque yo lo iba a cambiar por un Oscar. Por un trofeo de teléfono ahí. Listo. Tengo mis cuatro hijos, el mayor es hombre y las otras tres son mujeres. Y tengo una nieta y tres nietos. Lo contra, lo opuesto de los hijos y los... con el sexo de los nietos. Entonces, ¿cómo llaman los hijos? Néstor. 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 Sí. ¿Cuánto años tiene Néstor? Treinta y dos para cumplir. ¿Quién sigue? Casey. ¿Daisy? No, Casey con K. Casey. Sí, sí. ¿Cuántos años tiene? Treinta. ¿Quién sigue? Gabi. Veintinueve. Y Katherine, veintitrés. ¿Cuántos nietos tienes? Tres. Cuatro. Tengo cuatro nietos. Tengo cuatro nietos. Tres. 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 ¿Algo más? ¿Acabas la notita? Mire su acordeón, a ver. No, ya dijimos que me encantaría saber de mi padre algo más. Tres. Tres. y eso como esa inseguridad otra cosa que me pasa es que usted me ha dado tanta confianza que no sé si lo ha notado o no me pasó en este momento pero voy a hacer algo importante y me da como una agitación en el pecho o siento vergüenza y me pongo toda roja por ejemplo esta sesión con usted yo la he esperado por cinco años ay porque no me buscó cuando yo fui a El Salvador si hasta de vivo y en directo nos hubiéramos ido juntos hasta Santa Tecla y Santa Ana exacto bueno entonces vamos a comenzar voy a hacer una pausa y un corto en el video cierra los ojos que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio probatorio de exploración psicoemocional muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras yo cuento desde uno hasta cinco piensa en ese momento de tu vida recuérdalo o emociones y al llegar a cinco quiero que me digas eso que piensas sientes o imaginas uno profunda dos dos tres cierra de día de noche cuatro cuatro que estaba sucediendo cinco se murió se murió mi tía murió mi tía estábamos en la vela de ella mi madre mi madre y algo raro pasaba todos se habían dormido solo estaba solo estaba mi tía y caminaba un cangrejo en la sala de la casa y mi tía que es un señor del campo le puso el sombrero al cangrejo nadie supo más vas muy bien en este ensayo que estamos haciendo ahora voy a contar de una tres y abres los ojos para que acerquemos más el teléfono a ti en este ensayo que estamos haciendo acércalo o tienes audífonos con micrófono para escucharte mejor colócalos porque así nos queda mejor me escucho mejor ahora sí ya te escucho mejor entonces cierra los ojos y respira lento y profunda lento y profunda a medida que respiras aumenta el caudal de aire en tus pulmones y por consiguiente el nivel de transferencia de oxígeno a la sangre y a medida que tu sangre enriquecida en oxígeno circula por todas y cada una de las células de tu cuerpo poco a poco gradualmente vas sintiendo sensaciones podrás recordar eventos olvidados revivir emociones despertar sentimientos conectar con planos superiores de conciencia con niveles elevados de tu ser ahora ve allá en las emociones o recuerdos ese momento en el que te sentiste mal con miedo triste o enojada vivéncialo emocionalo regresa a ese momento estoy en la casa que vivía mi mamá y mi papá estoy chiquita quizás unos dos años y tengo una escobita barriendo la cadera de la casa que bueno que ya estás ayudando a barrer y mi padre llega muy elegante me tomen sus brazos y entré conmigo a la casa y me carga yo quiero platicar un momento con tu padre permítele que se exprese a través de tu mente Mauricio Mauricio tu niña es fea o es linda es preciosa díselo la niña entiende te amo te amo la quieres abrazar si abrázala es tu hija linda y es inteligente muy inteligente también díselo a la niña le gusta escuchar eso que otras cualidades tiene tu niña linda además de ser muy inteligente es muy generosa díselo también ella cuida mucho de su madre ella cuida mucho de su hermano es una gran mujer ¿te sientes orgulloso de tu hija? muchísimo dígaselo es la luz en mi vida la luz ella es la luz en la familia bueno Mauricio esa luz vale cinco abrazos muy poderosos de oso salvadoreño cariñoso cinco dale cinco abrazos a tu hija linda abrazo fuerte de oso salvadoreño cariñoso y poderoso mauricio perdóname hija perdóname y como así que perdóname ¿por qué? porque los dejé solos sí y no fue que a usted lo llamaron de la dimensión espiritual y se tuvo que ir me despide no ¿cómo así que no te cuidaste? ¿y es que qué hacías? es que tuve un accidente yo no hice caso a mi pie pude haber vivido para ver que eran mis hijos vea Mauricio cuando a uno lo llaman de arriba se tiene que ir cuando ha de ser será los dejé tan chiquitos ¿algo tenían que aprender tus hijos con eso? cometí tantos errores ¿como cuáles errores cometiste? tuve muchos hijos y se quedaron sus madres con ellos se quedaron se quedó mi Juanita sola con dos niños se quedó mi María sola con niños siete hijos se quedó mi otra señora con dos hijos o sea que tú tuviste tres mujeres Mauricio tuve muchas ¿en serio? ¿y cómo hiciste? yo no sé ¿tenías mucho poder en el viagramón? yo no sé pues parece que sí para haber sido capaz de tener hijos con varias mujeres ¿tenías mucho poder ahí? con razón te agotaste tan rápido Mauricio morí de cuarenta años cuarenta años moriste muy joven ¿y qué trabajabas? siempre fui muy contable ya o sea que eras el duro para los números sí el duro para las cuentas por eso se llama cuenta duro contaduro contable o sea que eras inteligente o sea que tu hija salió inteligente a ti sí ¿y a quién salió bonita? no sabemos ¿no sabemos a Juanita? no se parece ni a ella ni a mí oye Mauricio hablando de Juanita ¿qué le quiere mandar decir? ella es mi vida pues díselo esa mujer esa mujer bella nunca se volvió a casar amándome ella me ama todavía tu hija le va a decir eso que estás diciendo le quieres mandar ¿cuántos abrazos a tu Juanita? muchísimos pues dáselos a tu hija para que tu hija se los dé a Juanita mientras yo tomo café empiece ya a ver cuántos logra mandarle ¿cuál nivel lleva la cuenta para que después le des esos abrazos a tu mamá? mi Juanita mi Juanita mi Juanita pues tu hija se lo va a decir me la hizo sufrir la hizo sufrir hace a Juanita ¿le pides perdón a través de tu hija? sí por favor listo tu hija se lo va a decir ¿a quién más le quieren mandar alguna razón? ¿a tus hijos? a Luis a Luis que no descuide a su mamá Luis que no siga los pasos de su papá que ya basta de dejar hijos con diferentes personas que siente cabeza tanto en su familia y se lo está diciendo alguien que sabe alguien que ya pasó por eso sus ma... mis nietas mayores sufren por él la niña chiquita sufre por él porque él trabaja trabaja, trabaja, trabaja trabaja, trabaja, trabaja se le olvida lo más importante que no viva lo mismo que no vive pues yo me voy a quedar en silencio Mauricio para que les diga todo eso que tenías guardado y esperabas este momento para expresarlo ya puedes hablar Mauricio siempre estoy con ellos siempre estoy con Juanita siempre estoy con Luis siempre estoy con Juan y Bel pero la más despierta la más consciente es Juan y Bel pero ella está pensando tanto está haciendo tanto que no escucho yo estoy hablando yo estoy hablando no escucho no escucho yo no sé yo no sé yo no sé si tiene bloqueado el sensor telepático de la audición a largo distancia pero no sé pero ya no escucho pero ya entiendo porque se llama Juan y Bel acabo de entenderlo Juan y Bel es la unión de dos palabras Juanita Juan y Bel son las tres letras iniciales de Bella ahora les voy a contar tú sí sabes Juan y Bel es Juana de mi mamá Isabel de mi abuelo y le puse Juan y Bel pero su madre no no fue su madre y yo otro error Aurelio no registré mis hijos en la alcaldía y resulta que me muero y no lo registré y mi pobre Juanita buscando abogado y no tenía dinero pues desahógate yo me quedo en silencio para que te puedas desahogar y ella queriendo sentar registrando a los niños en la alcaldía y le dice en la alcaldía que tiene que llevar dos testigos lleva a sus hermanas que él iba a creer que que sus hermanas iban a decir la verdad de que los niños eran de ella ha tenido que registrarlos por sentencia bajo un juramento que casi iba a la cárcel porque llevaba familia de testigos mi pobre Juanita ya no le puso Silvia a Juan y Bel a Juan que le ha puesto Juan a Isabel y Juan y Bel él ha llegado a 55 años y ella todavía no acepta que se llame Juan a Isabel cuando resulta cuando va a la escuela y le pide en su acta de nacimiento y ella no sabía que no era Juan y Bel sino que es Juan a Isabel sufre 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 por su nombre porque ella es Juan y Bel toda la vida fue Juan y Bel no quiere Juan no quiere Juan eso no y fui yo el que cometí la error porque yo se le hubiera registrado ella hubiera sido Silvia Juan y Bel y mi hijo hubiera sido feliz con su amigo su madre estaba tan mal a la hora de sentar sus papeles que a Luis no le salió Luis Roberto sino le salió solo Luis Pelado y según él se llamaba Luis Roberto gran error con ese hijo gran error ahora ah pero eso son cuestiones de papeles de notarías eso termina dentro de 100 años Mauricio ya dentro de 100 años ¿quién se va a acordar de eso? nadie ni los gusanos cerra ya ese capítulo en tu hija ¿cómo no? explícale que dentro de 100 años ya nada de eso va a existir un esqueleto en un viejo cementerio en un panteón ¿qué importa cómo se llamaba ese esqueleto? si era Tutankamón o Ashraven ¿ya qué importa? sí ahora es lo gracias por eso yo no usted fue el que se comunicó yo solamente estoy escuchando todo lo que usted dice usted fue el que aprovechó esta oportunidad y dijo aquí me meto yo y ahí se metió como las cucarachas pues aproveché de una vez y dije a todo eso que tenía se quedaron solos sin mí y sin su madre se quedaron allá con su abuela no conocían a nadie crecieron en el campo mucho amor pero también mucha limitación y mis otros hijos es igual qué triste todo lo que trabajaste por Dios ellos ellos años han pasado ellos han crecido y son grandes personas de Dios y son grandes personas de Dios ¿tu hija Juanibel ha hecho en algún momento contacto con ellos? ¿con quién? ¿con tus otros hijos? sí ¿les quieren mandar decir algo? ya no los miro ya no sabe de ellos se alejaron se conocieron y se alejaron ah bueno tu hija postergaba las cosas ¿qué le quiere decir a partir de hoy? usted que era contador y no podía postergar usted si tenía que hacer las cosas debe haber saldo cierre contable final de mes todo tenía que ser por fechas nada de postergar nada de procrastinar el duro para las cuentas ¿qué le aconsejas a tu hija? es que le falta enfoque que se enfoque un poquito más claro entonces la ayudas con eso la enfocas es que no sé cómo hacer la oro pues yo a lo mejor sí sé quién ¿tú piensas que la tía Chávez nos puede ayudar? no sí o la tía Tomasa déjame yo me comunico con la tía Tomasa a ver si ella nos ayuda Tomasa te saludo y te hago las mismas dos preguntas que acostumbro ¿tu sobrina Juanibel es fea o es linda? es linda listo ¿inteligente o tonta? inteligente ella no es tonta pues necesitamos hoy un consejo para tu sobrina linda y muy inteligente que si posterga las cosas o las hace cuando debe ser es que es muy perfeccionista ella ella quiere todo desde chiquita ella quiere todo perfecto todo perfecto y quiere tan perfecto a la hora que se va a ir a sentar a ella que es lo que tenía que hacer no hizo ah no eso no lo logró ni Dios Tomasa dígame ¿qué hizo perfecto Dios? los seres humanos sí se ven muy perfectos pero desde mi punto de vista tienen todavía un defecto para corregir el tinnitus los acúfenos el pitido en los oídos eso para mí es un defecto y Dios si es que tiene todo su poder él lo puede corregir y no lo ha corregido y usted sabe que cometió más errores lo de Eva fue un error inmenso ¿cómo es que se le olvidase de la compañera Adán? ¿cómo es que tiene que destruir la primera creación con un diluvio? y se gastó muchísima agua oiga eso en la lluvia no caían goteras caían era galones porque él tenía que llenar esto de agua rápido y es Dios no, no sáqueles idea a su sobrina quiere algo que ni siquiera Dios logró ay es que esta niña es tan bella ay esta niña es mi adoración si esta adoración es muy bella pero hay que sacarle esa idea de que tiene que ser perfecta ustedes sabemos que eso no se puede a nivel de seres humanos ay que lúdido ya veo ya veo que la estás abrazando entonces Tomasa como dicen aquí en tecnología le cambias el chip a tu sobrina para que a partir de hoy haga las cosas cuando deben ser no procrastine es un ajuste que le tienes que hacer nada más apretar ese tornillo psicológico un tornillo que tiene flojo por allá le apretas el tornillo que tiene flojo es que a su hora no usted Tomasa es todo risa más bien contáguela esa risa esa alegría a su sobrina ay que cosa hay que tener un montón de poros muy bien llena la de alegría Tomasa que se le salga por todos los poros y hasta por los huequitos de las orejas listo Tomasa ya le ajustaste el tornillo que estaba flojo es que yo no sé que no poste que eso es todo que no deje para mañana lo que puede hacer hoy que no le deje a la mujer de mañana lo que le toca hacer a la mujer de hoy es que mira su cabeza está caliente su cabeza está caliente su cabeza está caliente ah bueno su mano está fría está llena de energía su mano está fría su pecho ya se tranquiliza muy bien todo armonízale las energías a tu sobrina aplícale el bálsamo mágico sanador embalsámala por todo ese cuerpo que quede más embalsamada que sobrina egipcia es que mira es que tiene la cabeza ¿tiene qué? la cabeza rara ah pues mira a ver ¿qué le puedes corregir? mira mira ahí como su cerebro arriba está como como todo el calor Mauricio ayúdale tú también a la tía a examinar y corregir en tu hija lo que haya que corregir retira lo que haya que retirar une lo que haya que unir armoniza todas esas energías que tu hija quede a partir de hoy nueva para que disfrute esos 35 años de vida que le faltan y que no vuelva a decir que tiene 55 ¿cómo los va a tener? si ya se los gastó ya los vivió tienes 35 eso cualquier contador elemental apenas comenzando a estudiar es lo primero que aprende debe haber saldo y si no hay saldo es porque está en rojo ¿lista? entonces yo tomo café mientras ustedes terminan de limpiar lo que haya que limpiar y organizar lo que haya que organizar es que esta vez equilibrado equilíbrenla ajá mira que lo hackeo La abuela Paula también quiere venir. Ah, pues, Juanita, Juanibel, saluda a la abuelita Paula que vino a ayudar. La abuelita. Ay, abuelita. Nunca te dije adiós. Repite también todo lo que la abuelita dice para que quede en la grabación. Ay, hija. Llegaste para dar luz a la familia. Llegaste para dar luz a la familia. Ay, hija, díselo. Ay, abuelita, si nadie crea algo. Pues, abuelita, necesitamos que esa luz hoy quede muy luminosa. Que quede muy brillante. Más iluminada que un árbol de Navidad. Ay, sí, mija, tiene que estar lista. Que despierta toda la gente dormida. No, esta gente no entiende. Pero, ¿sabes qué? Tiene dos hijas. Casey y Katia van a ayudarle. Para que no vean la vida tan dura. Listo. Abuela, ¿y tus otros bisnietos, los dos o tres bebés, también están por ahí? Sí. Pásalos para que su mamá los salude. Pan y Ben, saluda a tus otros hijos. Y habla fuerte para yo escucharte, porque yo estoy muy lejos. Es que ellos llegaron y se fueron. Ah, bueno. ¿Te saludaron? Sí, mi primer hijo es Alejandro. Listo. Muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, despierta para que ellos sigan en la luz. Vamos al punto siguiente. Tenía amigas y desaparecían de repente, como magia. ¿Cuál era la razón para eso? ¿Qué tenía que aprender Juan y Ben? Es que Juan y Ben tiene una gran misión. Y la gente que no le sirve se fue a ellos. Y gente no va a llegar. Habla fuerte para yo escuchar mejor. Es que Juan y Ben tiene una misión. Y la gente que se va es porque no le sirve ni esa misión. Ah, entendible. Gente nueva va a llegar. Muy claro. Más claro, imposible. Gente nueva va a llegar a su vida. Listo. Entonces vamos al punto siguiente. Soñaba con esferas de luz y una voz telepática de paz y tranquilidad. Son mensajes para ella. Son mensajes para ella, para poder conectarse más a la luz. Listo. Tenía problemas con el éxito y el fracaso. Y el fracaso. Es que lo que a ella le pasaba son los miedos. Eran los miedos. Es los miedos que ella piensa que no lo va a poder hacer y que no va a poder. ¿Piensa o pensaba? Yo digo pensaba porque me supongo que a usted le quitan eso hoy o no. Claro, ya va a quedar bien. Ah, no, entonces ya hay que hablarlo en pasado. Pensaba. Era. Fue. Entonces le retiran todos los miedos o lejan alguno para cagar un llavero. Exacto. ¿Qué cuento llaveros? Quiten todo. Pero es que en los pies de ella están dormidos. ¿Todos los despertamos? Hay algo que pesa en los pies. Ya sé. Déjenme eso a mí. Yo me encargo de esa energía. De ese hermanito espiritual. Hagan ustedes lo demás. Retírenle todos los miedos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. ¿Listo? Listo, ahora sí me toca a mí. Juan Ibel, permítela a ese hermanito espiritual o a esa energía que esté en tus pies que se exprese, que se manifieste. No quiero. ¿No quieres? No. ¿Y es que llevas mucho o poco tiempo con Juan Ibel? Mucho. ¿Y durante ese tiempo que has estado con esta belleza, qué le has causado? Que se le inflamen los pies, que le duela, que le salga en llave, que... Y sí que lo lograste. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí lo lograste. ¿Pero qué ganaste con eso? ¿Te dieron una copa? ¿Te dieron una medalla? ¿Te dieron un galardón? ¿Un diploma? Nada, te dieron. No, es que la energía de ella es... Ah, no, eso sí lo sé yo. Pero usted puede asimilarse o arrimarse a otra energía superior a la de Juan Ibel. La energía del Sol, de Saturno. Yo no niego que Juan Ibel tiene energía bonita, pero hay otras más bonitas en el universo, más grandes. Es que ella es muy amorosa. Ah, no, eso sí es cierto. ¿Para qué le digo que no? Sí, sí. Era su ilusión. Pero mira, me estás diciendo que la admiras, que tiene muy bonita energía, que es muy inteligente, que es muy linda, y le estás causando dolor y daño en los pies. Entonces, ¿quién te entiende? Me quedé aquí. ¿Ah? Me quedé aquí. Se quedó por tonto, porque pudiera estar en la luz disfrutando de las once mil vírgenes. Imagínese, once mil vírgenes en la luz. Usted se imagina. Es que no solo soy yo. Ay, no importa. Entonces quiere decir que el tonto no es uno, sino que hay más. Ya. O sea, una parranda de tontos. Pero tú eres el líder. ¿Usted es inteligente? Yo no. ¿Quién dirige, quién lidera a esos otros que están ahí? Vengan a hablar a mí. Exacto. Entonces tú eres el líder, el capitán. Y un líder dirige a sus súbditos, a sus obreros, a sus ovejas, hacia la luz. Y mira, no la dejan avanzar. Ah, pero si ya basta. La dejan ahí. Mira, la dejan ahí. Si se va a la cocina, que no sale la cocina. Si se va a una silla, que no se levante la silla. Si se va a la cama, que quieren que se duerma. Que, que mira, que no la dejan. No la dejan. Pero yo sé cuándo. Tiene miedo. Ustedes y yo sabemos cuándo termina eso. Aurelio, ¿cuándo? Dentro de 35 años. Aurelio, ¿y por qué? Muy sencillo. Ese esqueleto pertenece a la Catrina. O sea, que ella lo tiene que entregar, el esqueleto. Esa piel, esos músculos, todo eso, lo tiene que entregar a los gusanos. Porque ellos se alimentan de eso y pobrecitos estaban aguantando hambre. Y el espíritu trasciende a la luz. O sea, que dentro de 35 años, se le excavó a ustedes el hotel. La pensión, el motel. Terminó. Entonces, yo pregunto. ¿Van a esperar 35 años? Para luego tenerse que ir a la luz. Pudiéndose ir ya. A disfrutar de todo eso que hará. Muy tontos ustedes si se quedan aquí 35 años más. Mira, no la dejamos expresarse. No, yo sé, yo sé. No la dejamos pensar claro. No la dejamos tomar buenas decisiones. Aunque ella pide tanto a la luz que la luna protege. Pide tanto. Entonces, yo pregunto. A yo. ¿Le piden perdón por eso? Claro. Entonces, hágalo pues. Mientras yo tomo café, pidan todos los perdones que ustedes consideren que necesitan para irse a la luz. O a nivel, los perdonas y los ayuda a trascender a todos. Claro que sí. Entonces, hágalo mientras yo tomo café. Perdónalos a todos y cada uno y trasciéndelos. Emocionalos a la luz. Vayan con amor a la luz. Sean libres. Disfruten de la paz de la luz. Recuerdas aquellas esferas de luz. Coloca cada una en una esfera de esas de luz. Y listo. Esas esferas de la luz te las dieron para eso. Y para mucho más. Utilízalas. Vayan en paz. Vayan en paz. Vayan en luz. Sean libres. ¿Listo? Aquí no se quede. Ayúdalo. Tú tienes esferas de luz suficientes. Vayan en paz. Vayan en paz. Vayan en paz. Disfruten de la luz. Vayan en paz. O sea, no se quede. Sí, no se quede. Sí que me ha llegado. Sí, no se quede. Vayan en paz. Vayan en paz. Tomasa, Mauricio ya vuestra hija, sobrina nieta está lista llénela de luz llénela de esferas y vamos al punto siguiente enojos le retiran eso toda esa basura emocional listo y le ponen un genio mejor que el que tenía Aladino en una lámpara mejor que ese, que era muy bueno el genio Aladino no, colóquenle uno mejor que el genio Aladino no, no se lo pone una lámpara porque ahora con esta pandemia no hay manera de ir a comprar lámparas se lo pone en el corazón ya se lo pusieron listo punto siguiente tenía culpas ¿ya fueron retiradas? para que te te aclifes es que ya pude amar ¿se siente culpable? ¿se siente culpable? listo listo ya vi que se la retiraron punto siguiente anteriormente me daba vergüenza anteriormente cambiaba de colores me ponía roja cuando le iba a hablar a unos precadáveres a unos preesqueletos Aurelio ¿cómo que precadáveres? claro dentro de 100 años todos los que están ahí van a ser cadáveres preesqueletos era todo lo que había cargado era todo lo que había cargado listo ya entonces Juan Ibel ya quedó lista preparada para regresar regresar y comenzar a disfrutar desde hoy esos 35 todavía tiene bloqueado entonces se los retiran mientras toma otro sorbito de café si es que a ella no le interesa el sexo ay no le interesa ¿qué vamos a hacer? ¿cómo la van a poner bien erótica bien sensual bien sexy si a ella eso no le interesa? pero ella no tanto su esposo y después se la está buscando y ella fría fría miren a ver si la logran convencer de calentarla y si ella acepta entonces la calientan bastante la pueden bien erótica bien sensual bien sexy pero se lo tienen que preguntar a ella nosotros no podemos ser metiches y tomar decisiones por ella claro que ya quiero ah bueno entonces vamos a hacer algo si en una escala de 1 a 10 tenía el erotismo la sensualidad en nivel 3 se la pueden subir digamos a 7 a ver cómo le parece y según se la suben después a 8 se la bajan a 5 entonces ponganla en 7 nivel sexual erótico sexy romántico y luego probamos listo vamos a probar en nivel 7 o a nivel vamos a hacer un simulacro como hace el ejército como hace la defensa civil los rescatistas imagina ese momento romántico sexual sexy con tu esposo con Napoleón imagínalo en buena parte Napoleón en buena parte y en buena usted me entiende y vamos a ver cómo nos va con ese nivel 7 de sexualidad erotismo y pasión yo espero aquí mejor porque no estoy diciéndole que no listo vamos bien vamos bien ahora vamos a la acción a ver cómo lo haces tengo sensaciones listo wow nivel 7 ahora probemos con nivel 8 a ver cómo te parece vuelve al momento erótico sensual romántico de pasión pero ahora percibelo con nivel 8 mejor mejor vamos bien vamos bien disfrútalo mientras tomo café siente siente todas todas esas corrientes de energía por tu cuerpo todo ese erotismo toda esa sensualidad que estaba guardada ¿cómo vas? super ¿quieres probar el nivel 9 a ver cómo te va? yo digo que le pones una vez en 10 no como que 10 no, 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 no ese cambio es muy brusco pasar de nivel 3 que estaba a 10 no, no suba la 9 ya después la sube a 10 pero por ahora 10 es un cambio muy brusco lo ponga el de 9 y vamos a probar ya se despertó la piel no tendría sensaciones en mi piel ya tengo sensaciones en mi piel eso transmite en vivo en directo todo lo que está sucediendo pues mi cuerpo se despertó mi cuerpo se despertó estaba dormido no sentía nada estaba fría la pobre mujer pues ahora sí disfruta ese cuerpo que despertó nivel 9 ya tiene vida claro es que ahí mismo se uno cuenta que ya tiene vida bueno tía Tomasa Mauricio abuelita Paula quedó muy bien tu nieta tu hija tu sobrina sí revisen a ver si falta algo más por cambiar o retirar si su columna pues aprovechen y le ajustan lo que hay que ajustar su útero y su vagina porque esa columna porque esa columna la necesita muy bien a partir de hoy que va a disfrutar la sexualidad el erotismo la pasión esa columna tiene que quedar mejor que la columna de la Catrina en México y ponemos luz listo esto ya quedó lista hay algo en la circulación pues ajustenla de una vez que sea y ¿no? 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 ¿Lista? Ella piensa que tiene mucha grasa ¿Y a partir de hoy va a comenzar a rebajar eso? Sí Sí, porque es que había retenido mucha energía Listo Sucia Entonces ya está preparada Su vida va a fluir ¿Usted ya quedó lista? Sí ¿Quién de ustedes tres se va a encargar de despertarla bien feliz, bien contenta, llena de happiness por todo el body? Yo ¿Y quién es la aventura? ¿Quién? Paola Aventura Bueno, abuela, escogida por unanimidad Encarga de despertar a tu nieta bien feliz, bien contenta, bien alegre, bien apasionada, bien sexy, bien romántica A nivel hija despierta A nivel hija despierta A nivel hija despierta Si no le gusta Si no le gusta ya que le hagan fuerte Eso, háblale fuerte y muestra de que tú eres la abuela No te quiero decir lo mismo porque ya no vas a la escuela, pero despiértate Ya no tienes que ir a la escuela, despiértate Es que hay que gritarle para que se despierte y que vaya a la escuela Pues abuela, pues grítale Ya no lo voy a gritar Ya no estás linda Juanibelita, levántate hija Juanibelita, levántate hija, levántate, levántate Levántate mejor, levántate Levántate hija, levántate Aproximadamente cuántos minutos llevas En esa cama Es muy fuerte, que con unos 10 minutos ¿Cuántos? Unos 10 minutos Más o menos 10 minutos Y eres buena para calcular el tiempo Pero es tarde ¿Y qué recuerdas de esos 10 minutos? Todo ¿Y cómo te sientes? Mucha paz Mucha tranquilidad Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que tienen paz y mucha tranquilidad ¿Permites compartir la experiencia con otras personas que tienen paz y tranquilidad? Si me cubre Ay, y es que es fea Dígame la verdad, no me diga mentiras Pero hay muchas cosas ahí privadas Bueno, entonces la cubrimos pues Sí, por favor Listo Te voy a explicar cómo puedes ver el vídeo y descargarlo Voy a suspender la grabación Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.